Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Realmente asombra como una persona con una profesión tan seria como la profesión del derecho y con un compromiso tan grande como el de haber sido o ser Fiscal General de la Nación ha tenido tiempo para estudiar lo que es un itinerario turístico de primera categoría en Centro y Sudamérica Asombra de verdad como Luisa Ortega ha logrado completar un periplo maravilloso Dicen los que están cerca de ella que es que siempre se le olvidaba algo La sacaron por Curazaba en un yate de lujo y en los que llegó a Colombia se le habían quedado los rollos para el pelo Se devolvió, como se devolvió decidió huir hacia Brasil Pero entonces cuando llegó a Brasil se acordó que no había apagado el horno y se devolvió y entonces huyó hacia México Llegando a México se dio cuenta que se le había quedado olvidado del marido Se devolvió y lo recogió Y entonces huyó hacia un país de Centroamérica que muchos creían que era este Y entonces yo me asusté Porque dije, bueno, pero si aquí ya no caben más conspiradores ¿Hasta cuándo se van a seguir viniendo para acá los enemigos del gobierno? Y esa es un poco la petición que yo le hago a todos los países del mundo Si ustedes se molestan con Venezuela Me parece muy bien Porque eso es un horror Bueno, realmente es molestarse con Cuba Que son los dueños del gobierno Y los dueños del país Pero por favor, no voten al embajador No voten al cónsul Porque entonces se van para Venezuela Y en Venezuela lo que queremos es salir de los chavistas No que nos sigan mandando más Así que le agradecemos inmensamente a ustedes Que hagan con los embajadores Como estamos haciendo nosotros con Luis Ortega Nosotros a Luis Ortega La dejamos un ratico en cada país ¿Verdad? Mientras vamos desesperando al gobierno de Maduro Pero la mayor venganza nuestra No es con el régimen narcoasesino de Maduro y Cabello No Nosotros de quien nos estamos vengando es de los Estados Unidos En unos cuatro días que tiene Luis Ortega viajando Le hemos hecho gastar una fortuna en combustible a los aviones de la DEA La van a buscar a Colombia Ah, ya se fue para Brasil La van a buscar a Brasil No, ya salió para México La van a buscar a México No, ya fue para Colombia Y así los tenemos Y ese avión de la DEA como loco gastando combustible Esa es nuestra venganza Por las cosas que Trump no ha cumplido Porque el problema con Trump es que él dice una cosa hoy y otra peor mañana Entonces ahora resulta que cuando se estaba ocupando de nosotros Ahora se pone a pelear con Afganistán Y entonces cuando él está combatiendo al pueblo afgano Yo no afgano nada Porque no está haciendo nada por Venezuela De manera que tenemos que conseguirnos otro presidente igual de loco Pero con poder, porque locos hay Pero no con el poder de Trump Para ver si de una buena vez se equivoca Y de verdad ese barquito que dicen que anda por curazado Lo haga cruzar el pedacito de charco que le queda por cruzar ¿Qué hacen esos barcos allá en el Golfo Pérsico? Chocando contra todos los otros barcos Mándalos para Venezuela que ahí nadie los va a chocar Es más, nosotros no nos chocan ustedes Podrían venir perfectamente y serían bienvenidos Yo estoy preparando una nueva versión de este programa Que se va a llamar Viajando con Orlando Y es que vamos a hacer un reducido equipo Que va a seguir a Luis Ortega por todos sus cambios de países Y los vamos a tener al tanto de hacia donde viaja ella Y por supuesto me imagino que ya está reservada la franquicia Viajes Ortega para promocionar cualquier agencia de viajes y turismo Ojalá se pudiera hacer un crucero con Luis Ortega Que no sea el crucero que nos dejó la protesta que traicionó la MUD y la Asamblea Nacional Que ahí sí dejaron cruces Dejaron más de 100 cruces que no sabemos cómo vamos a resolverlas Y mientras tanto ustedes se quedarán esperando lo que decida hacer el régimen Si los va a llevar a elecciones Si los va a asimilar como quería Delsi Que dijo que los iba a poner a todos juntos Y que ya que no hicieran ninguna elección Yo creo que eso es más económico Y es más descarado Pero es menos hipócrita Entonces sería maravilloso Que ustedes se quitaran la careta y dijera Mira, ¿sabes qué? No hacemos ninguna elección Vamos a quedarnos aquí pegaditos al lado del gobierno Chupando esta tetica Y que sea lo que Dios quiera ¿Verdad? Que si sigue siendo lo que Dios quiera Lo que nos ha pasado hasta ahora Pareciera que Dios no nos quiere mucho Pareciera que fuéramos el pueblo que le robó el tetero al niño Jesús Porque de verdad que Cómo nos ha hecho falta su ayuda Vamos a esperar que llegue pronto He tenido la suerte de encontrarme con gente Que ha ido a Paradise Car Rental Y me dice De verdad Qué precios extraordinarios Qué increíbles las tarifas Qué convenientes Qué variedad Para escoger uno el carro Que necesita Y sobre todo Qué buen vehículo Te renta Paradise Car Rental Cuando vas a recorrer Esos paisajes exóticos y maravillosos Que tiene Costa Rica Tenemos el vehículo más adecuado Para cada paseo Y para cada actividad Así que ya sabes Visítanos Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto local C8 Bueno Hoy no abrió Mastranto Ahora resulta que los martes Va a ser el día de descanso de Mastranto Y yo me quedé como Se me quedó una cachapa engatillada Porque era el desayuno Que yo había escogido para hoy Pero bueno Ya desde mañana Puedo ir a disfrutar allá De una deliciosa cachapa criolla Yo me la como con queso de mano Esa gente que le pone carne mechada Yo respeto todos los gustos Pero Cachapa a mí es con queso de mano Venga a Mastranto A disfrutar con el mejor sabor De la tierra de sus nostalgias Ponga a Venezuela en su paladar En Mastranto Callejón del hambre O sea Plaza Las Palmas Yo dije San José Cafetería y restaurante Mastranto Con el más exquisito menú De la comida criolla Venezolana Ustedes no saben Lo que me hacen por esta oreja Cada vez que yo voy a decir El nombre del Callejón del hambre Bueno Ahora Vamos a la alegría De viajar Luisa Ortega Díaz Abandona Colombia Rumbo a Brasil La oficina de Predicción Colombiana Informó este martes Que la destituida fiscal Venezolana Luisa Ortega Díaz Salió de Bogotá Con rumbo a Brasil Yo imagino Que ese pasaporte Ella abre la maleta Y la ropa sale del clóset Lo tengo y salta para dentro de la maleta ya. Hoy salió rumbo a Brasil la señora Fiscal General de Venezuela, Luis Ortega Díaz, quien hizo su correspondiente trámite de migración ante las autoridades colombianas. Señaló la autoridad migratoria en un comunicado. El texto oficial no precisa si Ortega Díaz salió acompañada del señor esposo Germán Ferrer y de sus asesores, quienes también se encontraban con ella en ese país, porque ella tuvo que vivir con todo su combo porque a todos nos iban a meter presos. Esta noticia se produce un día después de que el propio presidente de Colombia rompiera con los fuertes rumores sobre el paradero de los ahora prófugos venezolanos. Juan Manuel Santos informó a través de su cuenta Twitter que la fiscal Luis Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos. Así es simple, así es claro y así es definitivo, dijo Rantos. Aún así, hay poca información sobre cuáles son los planes de Ortega Díaz, que viaja tanto la pueblo. Se entiende que cruzó en una lancha el mar entre Aruba y la península de Paraguaná. Eso es esa parte del mapa venezolano que parece una cabecita de perfil. Eso es. Y de esa isla habría tomado un vuelo regular que lo llevó a Bogotá. Eso más o menos es el camino mío. Sigue en el aire la información difundida en Twitter por el periodista Castocando. Fiscal Luis Ortega Díaz en comunicación estrecha con alto gobierno en Washington. Prevista reunión muy importante esta semana y en tal sentido habría preocupación en el oficialismo venezolano por la información riesgosa en manos de Ortega en aspectos diversos de temas sujetos a sanciones, incluyendo el caso Odebrecht. Que la hoy exiliada habría obtenido directamente de las autoridades brasileñas encargadas de las investigaciones del enorme caso de corrupción. Bueno, imagínense ustedes de qué tamaño es el daño. Venganza musical del cielo revolucionario una octava más abajo al desierto opositor. Maduro le suspendió a Dudamel gira de la Orquesta Nacional Juvenil Venezolana por cuatro ciudades de Estados Unidos. Definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro, aunque lleno de amor y paz. No le ha gustado que el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel haya venido haciendo algunas declaraciones contrarias a los afanes del régimen. Y el propio Maduro expresó al músico Gustavo Dudamel que no nos comprende, dice. No nos comprendes. Te metiste a político. Bienvenido, pero actúa con ética. ¡Ja, ja, 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 ja! No, Maduro pidiéndole a alguien que actúe con ética. ¡Que Dios te perdone por haberte dejado engañar! Y para darle una lección de ética, Maduro ordenó suspender la gira ya hace tiempo con la Orquesta Nacional Juvenil Venezolana en Waltrip, Ravinha, Berkeley y el mundialmente famoso Hollywood Bowl. Con lo cual, para aprendizaje de Dudamel, salen perjudicados los jóvenes músicos integrantes de la orquesta en nombre de Venezuela, la confiabilidad del gobierno de Maduro y el propio presidente que queda ante el mundo una vez más como un tirano rencoroso. Dudamel, claro, seguirá siendo Dudamel. El que queda mal es Maduro. Sí, porque a pesar de que Dudamel maduró tanto en los últimos meses, de todas maneras se vengaron. Dicen los que saben de eso, que realmente no le suspendieron la gira a Dudamel. Es que no tienen dinero ni para mandar, bueno, al violinista, no lo pudieron expatriar porque no tienen plata para el pasaje. Imagínense ustedes cómo está la situación. Ahora fíjense, eso que se me acaba de ocurrir no es malo. Hacer una reducción del concierto y presentar solamente al violinista de la calle y a Dudamel dirigiéndolo. El chico toca el violín y Dudamel enfrente lo dirige. Eso puede ser una belleza de concierto y además todo un statement político. El nuevo canciller sigue la misma política de agresiones e insultos. La cancillería venezolana disimula su ineficacia insultando a los diversos gobiernos. Si hay una cancillería con escasos resultados, alta redundancia e impudente agresividad, es la venezolana. Tres sucesivos cancilleres. Delcy Rodríguez, ¿sabe cuál es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez. Samuel Moncada y ahora Jorge Arreaza, solo han sido prolijos en respuestas ofensivas a todo jefe de Estado y país que no esté de acuerdo con las decisiones de Miraflores. Jorge Arreaza, que por lo visto y escuchado en el breve tiempo que lleva en la Casa Amarilla, no solo ha fracasado rotundamente en su primera misión, lograr la reunión extraordinaria de la CELAC y en tratar de dar una explicación siquiera mediamente satisfactoria a la imprudente decisión de la ANC cubana de asumir las atribuciones de la Asamblea Nacional rápida y mundialmente rechazada por varios gobiernos, sino que ahora acusa públicamente de Invorales al gobierno de Brasil, Paraguay y encima descalificó a sus presidentes Michael Temer y Horacio Cartes porque rechazaron la muy cuestionable decisión aprobada por unanimidad en la ANC cubana, que todo es aprobado por unanimidad con enfuncionada disciplina de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Arreaza, que sonaba muy arreazo, calificó a ambos gobiernos de impopulares, productos de golpes de Estado, rechazados por sus pueblos, carecen de morar para hablar de democracia, llamó además a Temer y a Cartes dinosaurios de la política. La Cancillería venezolana con la dirección de Nicolás Maduro, quien obviamente muy poco aprendió cuando estuvo a cargo de la Casa Amarilla, ha sido un éxito en la difícil carrera de perder amigos. Así seguirán poco a poco camino a la tumba. ¿Qué está pasando en Canamá? En Canamá con Parmix. ¿Qué pasa en Canamá con Parmix? No, ¿qué pasa en Panamá con Carmix? Para un acertado diagnóstico del cuidado intensivo de su vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de la vía España, está Carmix, que le brinda todos los servicios con la mecánica de la más alta calidad, con el diagnóstico más acertado y el más honesto, porque una de las cosas más peligrosas son un mecánico deshonesto. Es preferible que su abogado sea deshonesto a que su mecánico. Y un abogado deshonesto siempre se va a encontrar en los tribunales a alguien que le diga mira, ese hombre te está engañando, pero ¿cómo hace usted con su cargo? Usted va al mecánico y lo que diga ese mecánico, eso es. Por eso es que uno tiene que tener abogado amigo, médico amigo y mecánico amigo. El odontólogo puede ser enemigo o le va a doler igualito, pero el mecánico tiene que ser su amigo. Visite Carmix en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de la vía España, o llámenlos por el 6671-2563. Mamá sigue de fiesta, ¡ay mamá qué rico! Lorenzo's, restaurante, te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio de atención insuperable. Y este mes, que todavía sigue siendo agosto, sigue nuestra oferta para el Día de las Madres. Así que ven a celebrarlo a Lorenzo's con mamá, que tiene un 40% de descuento en su menú. Encontrarás un rincón para cada tipo de encuentro, salón privado, terraza al aire libre, un bar acogedor. Buen apetito y saludos a Lorenzo's la Vera Cucina Italiana en el Centro Comerciale Piazza Iscazú. Y ahora besamos. UCEM, Universidad de Ciencias Empresariales, está a tu disposición porque la vida moderna, creo que ya te enseñó que la preparación académica dejó de ser un lujo, para convertirse en una necesidad vital para el progreso del hombre y de la mujer. Una carrera en Ciencias Empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero. La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, UCEM, fue creada para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional. Las universidades, perdón, la Universidad de Ciencias Empresariales tienen la carrera más económica, pero del más alto nivel. Visitan Diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, en Costa Rica. Bueno, Maduro solicita a Interpol orden de captura contra Luisa Ortega Díaz y Germán Ferrer. Ahora, ¿a quién le solicita él eso? ¿La Interpol de cuál país le va a hacer caso? ¿La de Colombia? ¿La de México? ¿La de cualquiera de nuestros países aquí en Centroamérica? ¿La de dónde? A menos que sea la Interpol de Barbuda. Siempre que yo digo Barbuda, me parece que el escudo es una señora como la que había en los circos del siglo pasado. La mujer Barbuda. Nicolás solicita que Interpol emita una orden de captura internacional contra la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. Además, ¿cómo la va a encontrar si viaja tanto? ¿Con esa brincadera dónde la atrapan? Y su esposo, el diputado Germán Ferrer. Venezuela va a solicitar ante la Interpol un código rojo a esas personas involucradas en delitos graves. Espero que se cumpla, dijo Maduro en una rueda de prensa. Andas con la oligarquía colombiana, con los golpistas brasileños. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, pero qué original, Maduro. Estás improvisando, mijo. Escarra insiste, la inmunidad parlamentaria debe ser eliminada. Gordo, el día que se elimine la inmunidad no sé qué va a pasar. Pero pedazo de gordo, macilento, pedazo de cerdo con corbata, el día que se elimine la impunidad no van a alcanzar las rayas para el traje de prisionero que te vamos a poner a ti. Propone ese parlamentario que quien cometa delitos comunes puede ser sancionado a través de leyes ordinarias en una propuesta del abogado antes de instalarse en la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, de manera que no puede ser alguna reacción por las sanciones estadounidenses o por ser solo uno más en la Asamblea donde solo se aprueban por unanimidad las propuestas de Delsi Rodríguez y Diosdado Cabello. Delsi Rodríguez explicó Escarra en el Canal del Estado que eso de la inmunidad parlamentaria había nacido en Inglaterra en donde ya es un privilegio eliminado sobre la base de que altera el principio de igualdad de los ciudadanos y que el asunto ya habría sido tratado por Luis Beltrán Prieto Figueroa en su libro sobre las inmunidades. Pero ¿cómo se le ocurre a ese inmundo poner en sus labios el nombre del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa? Ustedes saben la clase de pescosada que ya le hubiera dado a él Luis Beltrán Prieto Figueroa si estuviera vivo, con aquellas manos que tenía don Luis Beltrán de este tamaño. Recordó que la constituyente de 1999 trató el tema y fue derrotado por pocos votos. En su opinión es un fuero que se presta para que los diputados se escuden ante la ley. Realmente es muy curioso, realmente es gracioso. Si yo no fuera venezolano me reiría mucho de todas las cosas que le pasan a ese país. Que semejante transfuga, que esa untura de infierno se le ocurra hablar de impunidad o de inmunidad o de posibilidades de que pague la gente sus crímenes realmente da muchísima, muchísima risa si no fuera uno venezolano. El nuevo presidente de Ecuador busca distanciarse del gobierno de Maduro. Lenín Moreno lleva apenas tres meses en su cargo como mandatario nacional, sin embargo las diferencias políticas entre él y su antecesor Rafael Correa son consideradas casi irreversibles. Aunque la candidatura de Moreno fue promovida y apoyada por Correa desde que asumió su cargo el 24 de mayo, el nuevo presidente ha ido separándose de las políticas de su padrino político. El 14 de agosto Moreno emitió un mensaje televisado con el que condenó la violencia aplicada por el régimen de Maduro y denunció la existencia de presos políticos. Cuatro días después anunció que los embajadores de Ecuador en Venezuela y Cuba cesarían sus cargos. Por encima de cualquier postura ideológica o política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. Mostró su preocupación por la existencia de cantidad de presos políticos, una frase que el gobierno venezolano rechaza. Otras acciones políticas del presidente Moreno indican que busca un distanciamiento lento pero firme de los lazos estrechados por Rafael Correa con el gobierno de Maduro, tales como responder públicamente a las críticas de Correa por reabrir investigaciones del caso Odebrecht, lo cual perjudica a funcionarios del gobierno del expresidente o el apartamiento de las funciones de su vicepresidente Jorge Glass, quien ha hecho causa común con Correa. Este como que va a reventar el Glass. Los mexicanos proponen embargar armas a Venezuela, propuesta del Congreso de México en otro paso más contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Congreso mexicano ha estado claramente en contra del gobierno que preside Nicolás Maduro y rechazó previamente la Asamblea Nacional Constituyente Cubana y ratificó con absoluta claridad su respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional. Ahora diputados mexicanos piden impulsar una estrategia ante el Consejo de Seguridad de Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, para que las armas bajo el dominio del gobierno venezolano sean embargados. Suponemos que se refieren a las armas que el gobierno de Maduro puede intentar comprar a partir de ahora, no las que ya están en su poder. Ahora, si somos machos, les quitamos las que tienen ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como nuestra directora está cansada, vamos a dejar el programa hasta aquí hoy. Hemos tomado noticias de aquí. Especialmente el reporte que elabora don Alfredo Maldonado. Don Alfredo Maldonado, gracias por habernos permitido estar con ustedes, que el Dios de su fe me los cuide y acompañe, mañana nos volvemos a ver. CD24, el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos, la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. CARMIX, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó, Todo con Orlando.